y los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy draco un poco enfermo pero vamos a darle esta partida para que vean cómo se ve creo que mi español méxico italiano francés es portugués español latinoamérica si no hay diálogos así las hay ajustes de interfaz vamos a dejarlo así vamos a configuración nuevamente nuevamente a moverle ahí gráficos pantalla completa monitor principal obviamente 60 cuadros algo que 60 cuadros nunca van a ver en una consola al menos no en estas ni en las de 4k estadísticas de rendimiento voy a ponerla que dice aquí activa establecido en el tiempo real vamos a ponerle media a ver qué tal sale pues guardando está en la parte superior derecha 60 cuadros las estadísticas vamos a empezar una nueva partida chavos vamos a ver cómo se ve the way within 2 por si quieren que hagamos un streaming me dice dificultad supervivencia para aquellos que quieren disfrutar de la esencia de una experiencia de survival horror no pierdas de vista tus recursos aborda las situaciones con precaución y no te confías nunca pues vamos a jugar con sebastián puntería desactivada asistida no vamos a ponerlo así ya después vemos si se activan o no de sebastián castellanos hogar consumido por las demás de la niña y su niñera mueren el trágico incendio bienvenidos esto es el streaming bueno se me no para nada este es un empleo y que vamos a hacerlo rápidamente sencillito no hay más no hay menos disculpe mi carraspera pero la verdad es que ando enfermo no voy a hablar mucho el capítulo 1 a través de las llamas se basa no esto no puede estar pasando eso me encanta eso me encanta que tenga idiomas latinos siempre se olvidan de nosotros los latinos y bueno aquí lo a ver giro con control derecho con este me desplazo vamos a hacer por aquí yo no yo no sé para dónde tengo que ir pero supongo que por acá atrás supongo que debe estar arriba estoy viendo si con algún botón corre creo que lo ponen al b porque ya va a echarse muy bien por favor sal Si, no estabas con ella, estabas de abrio Perdón por todo el aire que se escucha Sinceramente para todos aquellos que jugamos The Last of Us Para todos los que jugamos The Last of Us 2 Creo que los gráficos y el remasterizado de Playstation 4 Creo que los gráficos están un poquito mejor Digamos que un 10, 15% mejor Así que no es así como que los gráficos Uy, al menos el entorno sí Pero la textura de la piel Los ojos y eso Hagan de cuenta que estamos viendo The Last of Us Remastered que salió para el Playstation 4 Gran juego por cierto Sigamos escuchando mi historia y ahorita la platico ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían Cálmate, Sebastián Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo que sucedió en Bicon forma parte del pasado Ya supéralo Hablas como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar Pero él no tenía respuestas Tú sí Vas a contarme Lo de Mobius Estoy aquí por esto ¿Dónde la encontraste? Lily está con vida Lily está muerta Leí el informe policial Estuve en su funeral Podemos reescribir la historia si queremos Fingir una muerte es un juego de niños ¿Por qué iba a salir de las sombras solo para no unirte? Lily está viva Y está con nosotros Pero corre peligro Necesitamos que nos ayudes a salvarla ¿Salvarla? ¿Qué le hicieron? Quítame las manos de encima A cada pinche momento Viva el control Ahí vibro Ahí vibro otra vez Y volvió a vibrar con el inyecto Como que esa parte no me agrada mucho Para que vinieras por voluntad propia Sebastián Pero no tenemos tiempo para estupideces Ahí vibro otra vez O sea porque hay una cosita así Eso es Ay los hombres de negro Ven in black Es algo así como que raro Porque No es Ahí volvió a vibrar O sea como que Eso va a causar que el juego tenga cierta experiencia Ay que bajón Se dio hasta 40 FPS 38 Genial ¿Dónde estamos? Y si se ven Si se ven las pausas Ahí ya se ve 60 Si se alcanza a percibir los bajones Lo que no hace Si lo hace a propósito el juego Para esas Visión como que borrosa Ay wey wey en la silla Pensé que iba caminando El incidente del hospital psiquiátrico Se mueve sola la cámara Yo le doy derecha y se regresa Le doy izquierda y se regresa ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínate Millones de mentes Conectadas entre sí La felicidad de uno Es la felicidad de todos Esta máquina Este Milagro Permitirá a nuestra especie Alcanzar la grandeza Necesitábamos comenzar con una mente Lo suficientemente pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades La mente De una niña inocente Lili Castilianos es la ¿Conectaron a Lili a esa máquina? Órale Es muy especial La candidata al núcleo más estable Que hayamos probado Gracias a ella El nuevo Stem Fue un arrollador éxito Ese no sé quién sea La barba se ve medio hechiza Así que dijéramos Uy qué barba Así No Que era sólo una falla técnica Fácil de arreglar Así que enviamos dentro A un equipo de agentes de Moebius Pero perdimos el contacto con ellos Y Stem falló Piense en esto Señor Castellanos Le estoy ofreciendo Una oportunidad No sólo para que vuelva a ver a su hija Sino para que le salve la vida Algo en lo que antes Creyó fracasar Puede salvarla O dejarla morir Pero salvarla era una ilusión, ¿no? Usted Suerte, Sebastián Y por favor Colabora con los miembros del equipo Que te encuentres ahí dentro Sé que no confías en nosotros Pero tienen el mismo objetivo que tú Ya no importa Me las arreglaré yo sólo No olvides llamarme Cuando encuentres a Lily Para que la extracción Inicie su proceso Te ayudaré desde afuera Está raro Como que no lo logro comprender El cien por ciento Y habrá gente Que te ayude Desde dentro ¿Estás listo? Ten cuidado ahí dentro, Sebastián Confiamos en ti ¿Pero por qué una esquina es de baño? Otra vez Tres Dos Uno Esto ya es parte de la fantasía En la que estamos entrando ¿No? Bueno No sé cómo les dije En la fantasía La presentación del juego Y el control sigue vibrando Te vas a acabar las pilas de mi console En lo que haces tu presentación Betesda 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 Betestable Sinceramente no lo juego No me gustan mucho los ojos De este índole Porque siento que le dan muchas vueltas Al principio Y la historia se vuelve muy Pesada Muy vensa Porque bien diría lo que es ¿No? A ver si me puedo mover ahí No Nomás puedo mover la imagen No voy a poder rezar The Will Wittin Dos jóvenes ¿Cómo vieron el intro? Este Vamos a hacer un pequeño gameplay Unos Cinco o diez minutos Para que Este Chequen Me den su votación Si es que les gusta Les gustaría Esto es Yo quiero saber con cuál Ah Corre con este Consume resistencia Vamos para allá Pues ahí digo Pues hubieran hecho mejor El intro así De completo Controye la presentación Porque otra vez Miren Ya voy Lili La casa incendiada Y se repite la historia Y el tal Ya voy Se desaparece Pero ella ya no está Nuestra pequeña Ya no está No Nunca lo aceptaré Si no me ayudas Descubriré la verdad Por mi cuenta ¿Qué carajo es este sitio? Detectivo Tenemos una llamada Otra vez Es como el principio Como el primer juego Así iniciamos ¿No? Oye un escrito yo Contesto el teléfono Como Inception Nos escribieron La película De Leonardo DiCaprio O The Matrix Bueno Creo que aquí va a empezar El juego Vamos a ver Si es verdad Y otra vez Historia 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 Tranquilo Pasará en cuanto Tu mente Se haya adaptado Estás en una zona Separada del sistema Principal Así mantendremos Comunicación contigo A este lugar Lo llamamos Tu habitación Es una zona segura Formada con tus propios Recuerdos Mis recuerdos ¿Eh? Si eso es así ¿Dónde están mi mujer Y mi hija? Este lugar parece Mi antiguo despacho En el departamento De policía De Crimson Lo construyó Tu subconsciente Pregúntate eso A ti mismo Manos a la obra Enviamos información A tu habitación ¿Logras ver Algo extraño? ¿El de Happy? Si eso ¿Eso este dibujo de mi? Se quemó junto A todo lo demás En la casa La verdad es que La voz Mi primera mención De honor Esto parece De otra vida Supongo Que porque lo era Este La voz De Sebastián Pues me quedé Acostumbrada A la de Español de España Porque yo lo jugué En el 360 En el Xbox 360 Y bueno Pues aquí En español latino Pues cambia rotundamente Son ellos Si encuentras alguno Avísame Eres nuestra única Línea de comunicación Con STEM Están atrapados En unión Y también Buscan a Lili ¿Unión? Este entorno STEM Fue diseñado A imagen y semejanza De una ciudad Llamada Unión Bien Así que también Hay que rescatar A tus expertos ¿No? Si alguien puede hacerlo Eres tú Gracias por el voto De confianza Pero vine a encontrar A Lili Ahí hay más información Examínala Antes de irte Capítulo 2 Yo estoy revisando Pero no me sale Nada Si eso ya me quedó Claro Que tengo que encontrar A esos güeyes Del equipo De STEM Para Encontrar Lili Huffman Psicología Y vigilancia Con esta Hay que tener Mucho cuidado Ah Puedo dolerlos todos Un técnico Pero al menos Tiene cierta formación Con armas cortas Harrison Especialista En combate Esperemos que sepa Cuidar de sí mismo ¿Por qué siempre Hay un Baker? Es el primero Al que debería Intentar encontrar Ay Mire lo que yo Lili Tu equipo Y ahora yo Todos atrapados Dentro de STEM Aún no entiendo Por qué no los puede Sacar de sus extractores Y despertarlos No funciona así Sin un núcleo No podemos acceder Al sistema En este punto Extraer a alguien De STEM Por la fuerza Supondría su muerte Y dejar su conciencia Atrapada ahí dentro Qué bien Mobius tiene Buenos planes De contingencia Señalar lo obvio No acelerará Las cosas Tienes que encontrar A Lili De lo contrario Morirán igual Que Todos los que están Adentro Me faltó Neil No esperaría Encontrar problemas Si solo mandaron Tantos técnicos Esto de la mira Está medio chafón Unión Será más una ciudad Cualquiera De los Estados Unidos Se diseñó así Para tener relajados Y tranquilos A los sujetos De las pruebas Tranquilos Y relajados Justo lo contrario De Peacon Lo que sucedió En Peacon Se salió de control Tampoco parece Que esta vez Tengan control Sobre el asunto Mirad No sé Qué es lo que Te vas a encontrar allá Si necesitas Información Te sugiero Que hables Con alguno De los habitantes Ya sabes Examina la zona Como me enseñaste En la policía De Crimson Nunca fuiste Una detective De verdad Y tú ya no lo eres Pero intentemos Investigar un poco De todas formas ¿Te parece? Bueno Una vez Investigado esto Creo que es Momento de partir Ya llevamos Como unos 15 minutos Vamos a avanzar Por aquí Vean el entorno Vean el entorno Gráfico Díganme Si quieren Seguir la historia La verdad Mira esta Vista No recuerdo Haber tenido Un gato Es de mala suerte Porque es negro Wey Disparale Proyecto Proyecto de Nebositivas ¿De dónde Sacó esto Mi memoria? ¿La escuela Primaria? Una La era Anterior De las cámaras De los teléfonos Se puede Encontrar En los Áticos De los Abuelos Y los Bastos De bienes Las fotografías Se pueden Ver Usando El Proyecto De Puesto Es que En la Habitación De Sebastián Ahí no puedo Ah Aquí puedo Agarrar algo Yo nomás Espero que me den ¿Qué? Ah Poner La diapositiva Es la que Tengo ¿No? Kidman ¿Estás ahí? Siempre No me habrías Contado Lo de Lili Si tu Maldita Máquina No se hubiera Averiado Me habría Pasado El resto De la vida Llorando Por ella Y ni siquiera Te hubiera Importado No importaba Pero no podía Decir nada Me habrían Matado No sé Si creerte ¿Por qué Mentiría Sobre eso? Para Manipularme Para lograr Que actúe Como un Soldadito Obediente Ya me Mentiste Una vez Toda Nuestra Amistad Se basaba En una Mentira Ok Lo entiendo Y no te Culpo Por sentirte Así Nunca Sabrás Cómo Me siento Hasta Que Pierdas A tu Familia Nunca Que perder Solo Dos personas Que me trajeron A este mundo Y me trataron Como una carga En vez de Como una hija Mejor haber amado Y haber perdido Eso es lo que dices Tal vez Al menos Tú tenías gente Que te quería Lo que tú digas Bueno Yo no hay Diapositivas Ahora Que diablos Es ese frasco En vez de ser El gato De la mala suerte Parece ser El gato De la buena suerte Esas que los Hizo Le prevenido De los enemigos Muertos Pero si Me acuerdas Puedo usarlo Para Para tener Estresas Aumentadas Perfecto Y si te mato Gato Es que la mira Se me hace Más bien Esta mira Tipo Tercera persona Se me hace Medio Tosca Porque no Logro Bebe mi entorno Igual Igual que Debe haber Una salida Que pasa Mi mente No puede poner Puertas normales Antes de eso Guardar Vamos a dejarlo Aquí Chavos Vamos a dejarlo Aquí Pues bueno Yo me despido Con ustedes Con este Pequeño Gameplay Que hicimos De The World Wittin 2 Dígame Que si les pareció Los gráficos Que les pareció Al principio Y bueno Vamos a ver Si hacemos Un Este Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau